Iván, buenas tardes. Bueno, recién han dialogado con nosotros un grupo de senadoras que han estado reunidas con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Estamos ahora junto a la senadora Pilati Vergara. Senadora, consultarle qué es lo que han dialogado a lo largo de esta tarde. Bueno, lo mismo que hemos manifestado hace un rato con la senadora Almirón y la senadora Fernández Agasti. Sí, estamos evaluando y analizando con mucha preocupación este allanamiento que para nosotros es totalmente irregular. Llevamos más de seis horas, llevan más de seis horas adentro del departamento de la senadora sin saber exactamente qué buscan o a quién buscan, porque cuando uno ordena un allanamiento es porque va en busca de algo específico o de alguien. Bueno, acá nunca nos dijeron qué iban a buscar. Tampoco nos permitieron anoche en la sesión asegurarnos ciertas garantías procedimentales como para, a ver, pensar en un procedimiento medianamente ajustado a derecho, con lo cual no tuvimos la posibilidad de poner un veedor. Esto agravado con el hecho de que a minutos de haberse iniciado este procedimiento lo echaron al abogado de la senadora Fernández de Kirchner, con lo cual no hay nadie de nuestra confianza ni de confianza de la senadora dentro del departamento, donde ella evita mayoritariamente los días de la semana en razón de su función, que pueda ser testigo de la imparcialidad y de la objetividad de la medida, con lo cual, sinceramente, tenemos mucho miedo por la seguridad de la presidenta. O sea, nosotros sabemos que no van a encontrar absolutamente nada, creo que hasta el propio Bonadillo sabe, porque de alguna manera lo ha dicho, que no iba a encontrar nada, habida cuenta de la cantidad de años que han transcurrido desde el supuesto hecho investigado y del tiempo que hace que tenemos en conocimiento este pedido de allanamiento. Pero, insisto, o sea, como decíamos anoche, tenemos la seguridad, por un lado, de que se trata nada más que de una puesta en escena, de un show, para alimentar las mentes de aquella parte de la sociedad que quiere ver la presa Cristina, que se regocija con esa morbosidad que los caracteriza de saber que están adentro de su casa revolviendo sus cosas, echando mano a sus artículos, sus elementos, sus bienes más personales. Pero lo más grave de esto, insisto, es no tener alguien de confianza, sea veedor, sea el abogado defensor de la expresidenta, que pueda darnos fe de que en este procedimiento no han hecho absolutamente nada irregularidad, que vaya en contra de la salud y de la vida inclusive de ella. Iván, la senadora te está escuchando. Senadora Iván Yagrosky, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Le pido una reflexión breve, si puede, de sus colegas senadores, puede ser de su mismo partido, el Partido Justicialista, o puede ser de otros partidos, como la Unión Cívica Radical, que daban por sentado que no iba a haber arbitrariedades en el procedimiento y por eso decidieron no incorporar a la aprobación del allanamiento lo que pedía el bloque del Frente para la Victoria. Mira, Iván, yo anoche dije en mi intervención que en política se puede hacer cualquier cosa menos inocente. Y dado los antecedentes del no juez Bonadio, de la manera irregular en que ha caído esta causa en sus manos, evitando todo procedimiento de sorteo, la enemistad manifiesta que tiene con la expresidenta, archiconocidas por todos, toda vez que hasta la expresidenta lo ha denunciado y este juez ha sido incapaz de inhibirse como lo marca la ley, nosotros con todos estos antecedentes estábamos seguros de que algo de lo que está ocurriendo por estas horas iba a ocurrir. Por eso creo que los presidentes de cada una de las bancadas en el Senado y todos aquellos que no han aceptado, digamos, los extremos de garantías procedimentales que nosotros pedíamos que se incorporen al artículo 2, tendrán que hacerse cargo en su momento y veremos de qué manera de esta responsabilidad, o sea, de esto que está sucediendo, porque insisto, ellos al negarse, al exclamar que era una obviedad que el procedimiento se iba a llevar dentro de las normas vigentes de procedimiento penal, han evitado que se lo exprese taxativamente en la resolución que se ha aprobado y bueno, creo que indirectamente serán responsables de los daños y perjuicios en todo sentido que pueda ofrecer, que pueda tener la expresidenta en su persona o en sus bienes. Senadora Pilati Vergara, muchísimas gracias por el contacto y también a Agustina Río, a nuestra compañera ahí en el móvil.